¡Presenten! ¡Armas! ¡Permiso, señor Presidente Constitucional de la República! La Guardia del Batallón de Selva, Sargento II, Fernando Lórez de Nazoa, número 83, ¡se encuentra sin novedad! ¡Permiso para continuar, señor Presidente! ¡Continúe, señor! ¡Voy a continuar, señor Presidente! ¡Sobre el hombro! ¡Armas! ¡Gracias! Gracias. Gracias, señor presidente. Estamos haciendo las labores para la estructura del techo. Gracias. 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 Gracias.